Si bien los dinosaurios son los reyes del pasado, los reyes entre las criaturas que más gustan a pequeños y mayores, la megafauna del Pleistoceno les sigue de cerca. Así es, criaturas como los mamuts, como los rinocerontes lanudos, como los tigres de dientes de sable. Están entre las criaturas fósiles que más pasiones levantan, con además el valor añadido de que con estas sí que coexistimos, sí que nos tuvimos que enfrentar o incluso alimentarnos de ellas. De hecho, ¿sería posible que fuéramos responsables de su extinción? ¿Quién no ha soñado con la fauna de las glaciaciones? Con esos enormes mamuts, esos rinocerontes lanudos, los tigres de dientes de sable, los osos de las cavernas... Estas faunas nos hacen viajar con nuestra imaginación hasta el Pleistoceno, cuando los humanos aún estábamos inmersos en el Paleolítico. Los mamuts son de los animales más famosos de toda esta fauna de las glaciaciones. Eran proboscideos, parientes de los elefantes actuales y de tamaño más o menos parecido, aunque hubo especies mayores, como por ejemplo Mamutus fungari, que podía llegar a medir unos 5 metros de altura. En general, los mamuts se caracterizan por estos grandes colmillos recurvados o defensas. El más grande que se ha recuperado mide 5 metros, así como por su gran cabeza abombada, por una trompa muy musculosa. Y además, las especies que vivían en zonas más frías sabemos que estaban cubiertas por un espeso pelaje, razón por la cual se les conoce como mamuts lanudos. ¿Y cómo podemos llegar a saber esto? Pues por dos razones. Por un lado, porque desde hace décadas venimos encontrando cuerpos completos, momificados o congelados en el permafrost. Y por otro lado, porque como ya vimos en otros vídeos, nuestros ancestros paleolíticos también representaron a veces mamuts en sus pinturas rupestres. Como sus parientes los elefantes actuales, su espalda estaría arqueada, pero al contrario que esto, sus orejas serían más pequeñas. Pero sí, todo el rato tenemos que estar hablando en pasado, y es que ya no nos quedan mamuts, ni uno. Se calcula que los mamuts desaparecieron hace unos 10.000 años, al terminar la última glaciación. Pero no fue la única especie en desaparecer. De hecho, se habla de un evento de extinción del Cuaternario, que aunque no fue como una de las grandes extinciones en masa, también ha sido un evento de extinción muy importante. En general, se habla de este evento de extinción del Cuaternario para agrupar a todas las extinciones de megafauna que han tenido lugar en los últimos 50.000 años. Estas extinciones masivas de megafauna empezaron a finales del Pleistoceno, en lugares como Asia u Oceanía, a las que siguieron las desapariciones de especies en Europa hace entre 40.000 y 20.000 años. Y el máximo pico se registró a finales de esta última glaciación, hace entre 13.000 y 10.000 años. Con este evento en el que desapareció toda la gran fauna adaptada a estas condiciones glaciares, como los mamuts lanudos, los gnocerontes lanudos, los leones cavernarios, los osos de las cavernas o los tigres dientes de sable. Esta extinción de la megafauna redujo el número de mamíferos de gran tamaño en el mundo, incluyendo tanto grandes herbívoros, como depredadores, como carroñeros. Así desde hace unos 50.000 años. Y comenzando por Asia y Australia. Aproximadamente dos de cada tres de todos los géneros de mamíferos de gran tamaño, terrestres y con una masa de más de 50 kilos, se han ido extinguiendo en Eurasia, en el norte de África, en Oceanía y en América. Probablemente el propio final de la glaciación tuvo algo que ver. Pero la teoría más aceptada es que la acción humana tuvo mucho que ver en esta extinción. Es una hipótesis muy aceptada que la mayoría de estas extinciones tuvieron que ver de alguna manera, ya fuera directa o indirectamente, con la acción de los humanos. Tradicionalmente estas extinciones de la megafauna se habían estudiado de manera independiente en cada continente. Pero más recientemente se han hecho estudios integrados globales. Estudios en los que se ha demostrado estadísticamente que hay una cierta correlación en que al menos la mitad de estos eventos de extinción están significativamente relacionados con la llegada de los humanos a estos territorios. Así que parece ser que de una manera ya fuese directa o indirecta, y más inmediata o un poco más lenta, nuestra llegada y proliferación tuvo mucho que ver con la extinción de esta megafauna de las glaciaciones. En los últimos años ha habido un gran interés por, de una manera ya fuese más teórica o más práctica, desextinguir a esta megafauna extinta. Pero es un tema muy complejo y si queréis ya lo tratamos en otro vídeo. Si os interesa seguir indagando en el pasado, en nuestra prehistoria, en las culturas antiguas, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que haya. Además, recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Pararq. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado gracias a la paleontología y la arqueología. ¡Muchas gracias!